¿Qué tal chicos, chicas? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Rainbow Six Tenemos una filtración estupenda del nuevo evento, ¿vale? En este caso es un gameplay y es una persona jugando Así que es una auténtica pasada Y bueno, no lo he visto, solamente lo he echado un poquito por encima Porque quiero hacer también una especie de reaccionando Y nada, vamos con ello, vamos a ver qué tal Bueno, los créditos están en pantalla, ¿vale? Era from Poland, si lo pone un poco más grande igual no nos enteramos Así que, bueno, ahí tenéis la fuente del hacker O la hacker en cuestión Que ha abierto, bueno, que ha abierto el modo antes de tiempo Y nada, lo voy a probar Como veis el modo, va a ser el foro antiguo Ya está 100% pulido Estos son los agentes que vamos a poder usar, ¿ok? Y lo he dicho, está 100% pulido Lo que quiere decir que yo estimo que de aquí a una semana Aprox, si no sale este fin de Yo creo que saldrá el fin de semana que viene El evento, casi seguro Porque además la temporada acaba dentro de un mes y medio Aprox, así que tiene que empezar a salir el evento En nada Así que ahí está, fijaros que se ven hasta las skins De los personajes Ahí está la Ivana, la Gridlock con la skin La Maru con la skin Y el resto de personajes que se van a poder usar, ¿vale? Por ejemplo, no están No está ni Blitz, ni Iku Ok, y si os fijáis Solo podéis usar la Supernova y la Super Shorty O sea que entiendo que solo se van a poder usar escopetas En este modo de juego Lo que no sé es, por ejemplo Iana, qué tipo de escopeta Llevará Porque no tiene escopeta Fijaros, esto es la animación de entrada Que bueno, los FPS se ven que caen un poco Un poco cutrilla, ¿eh? No sé si es porque Bueno, está jugando antes de que haya salido el evento Pero de momento se vea Bueno, no creo que se vea tan cutre luego Así que nada, vamos a ver como veis Bueno, en este caso Parece que es un 1 vs 1 Pero luego os pondré un gameplay Que están jugando de verdad Que son 5 contra 5, ¿vale? Que es de un ruso De un chico ruso que también lo ha sacado Y si os fijáis Hay 3 cajas fuertes Arriba donde el marcador Y esas son las 3 cajas fuertes Que hay que capturar Fijaros como es el modo Que guapo tú Que guapo Vale, esas son las 3 cajas fuertes Que hay que capturar C, D y B y E Uy, no, pues ahí No sé porque tiene como 4 marcas Cuando... Ah, porque deben de haber como 5 cajas fuertes O por ahí, ¿no? Ahí hasta E Y... Y bueno, se conoce que... Claro, pero si rompes el suelo ¿Cómo las capturas? Esto no tiene ningún tipo de sentido Bueno, no sé Se conoce que con que captures 3 Ganas la partida La verdad es que el modo está guay Porque por fin es un modo de juego nuevo Es alternativo Con objetivos Porque teníamos showdown Pero al final showdown Era un asegurar la zona Teníamos... La de la casa de papel Pero al final era Conseguir a un rehén Es siempre lo mismo Pero este modo Es completamente nuevo Lo que indica Que lo más seguro Es que la filtración que dije De que es posible Que metan un capturar la bandera De cara a la siguiente season Es bastante probable ¿Vale? Es bastante probable Si Ubisoft se está empezando A animar a hacer esto Fíjate que... Uy, parece que... Que sí que le deja No sé si es porque está en otra planta Pero parece que le da la opción De subir con la Maru Si rompes a suelo Vale, está haciendo pruebas Esto es lo que haría yo también Realmente Tenéis en la parte de abajo que da Y lo he dicho Bueno Mencionaba que no sé Si esto está 100% acabado El mapa Entonces igual Bueno, estamos viendo Una beta Por así decirlo Pero vamos Es increíble Cómo se rompe todo El camuflaje Que tienen las armas Está súper chulo Este camuflaje De la Super Shorty Bueno, la Super Shorty Que ahora solo va a tener Castle Pero bueno Y bueno Tiene Claymore y demás Se rompe todo Y lo he dicho Yo creo que con que captures Esas tres cajas fuertes Que un poco fue lo que dijimos Bueno, que yo intuí Que iba a ser en el vídeo En el vídeo de la filtración De este nuevo modo de juego Bueno, yo dije Ya sabéis que Lo más seguro Es que hay que capturar Estas cajas fuertes Pues se ve que sí Que aunque se capturen Tres se gana Adiós Vale Mola Infinito No se rompe todo el mapa Vale Si os fijáis Solo se rompen algunas plantas Pero es una locura O sea Si eres defensor Te cargas todo el suelo Y no sé cómo van a poder atacar O sea No sé Veo el ataque bastante difícil También veremos cuántas rondas son De momento esta es la segunda A ver los personajes A ver si se ve con qué armas van Ah mira va con la escopeta de Ela Con la Super Shorty Con la escopeta de los As Con la Super Shorty Espérate Espérate Vamos a recular un momento Cuando ha pasado antes por los personajes Vamos a poder ver Qué escopeta Lleva la As Y eso A ver Fíjate Fuce lleva Vale, vale, vale Creo que llevan Claro Llevan la de Mira Llevan la de los As As Llevan la del FBI La de Pulse y demás ¿No? La misma que esto Vale Llevan las escopetas de sus países El capitão lleva la de Caveira Maverick lleva La del FBI Claro, es americano La rusa Imagino que esto era la Boss Que no me ha dado tiempo a verla La de La de Docai Esto me interesa a mí Lo veo bastante curioso No, lleva Docai lleva la de Lesion Zofia lleva la de Ela Jin lleva la de Lesion Bueno, y la suya también Yaka lleva la de los españoles Madre mía Iban a llevar la suya Gridlock lleva Uy, Gridlock cual llevaba No me ha dado tiempo a verlo A ver Uy, madre Esto se me peta ahí Gridlock lleva Gridlock debería llevar A ver La de Capitao Y Caveira Y Ana lleva La Spaz Vale, vale, vale Interesante Cuanto menos Vaya La verdad es que bastante curioso Y nada Vamos a continuar por aquí Estábamos por aquí Que había cogido a Sledge Y bueno, es un gameplay de 14 minutillos O sea, que está bastante bien Vamos a intentar no pararlo mucho Para que no se alargue Simplemente quería ver las escopetas Que van a llevar los personajes Y sí, va a ser un modo 100% escopeta Mola bastante, mola bastante Porque así cambia A mí, por ejemplo, el modo de un tiro muerto En un tiro basta El Golden Gun Que era todo con Deagle Me encantaba Y un modo que sea todo escopetas Pues también es súper divertido Vamos, yo voy a spamear a Sledge En este modo Uy, a Fuze A Fuze Aquí tiene que volar muchísimo Reventando todo el suelo Vale, aquí tenemos a Aire Es que fijaros Se rompe Es que es un poco exagerado Como Bueno, sí que es verdad Que hay algunas maderitas Que cuesta bastante romperlas Me parece un poco exagerado Y bueno, aquí captura una Esta va a ser bastante Fácil, ¿no? De capturar Porque lo que ha hecho Sledge Entra así fuera No sé dónde aparecerán los defensores No sé qué puntos de defensa hay Ahora los vemos No sé si tienen refuerzos Ahora lo veremos todo Pero bueno, Sledge lleva sus piñas Lleva su martillo Lleva los drones también Vale, no sé si va a intentar capturar tres Fíjate, hay un montón de Eso está guay Porque, claro, yo pensaba En plan, si solo hay tres puntos Para capturar Va a ser súper fácil Pero no, no, no Hay un montón Con lo cual los defensores Lo van a tener bastante difícil No, eso no se rompe Va a intentar romperlo con una piña Lleva la curiosidad al hombre No, no se rompe la tele La tele es de Acero Pero eso solo es malo montón Porque se rompe el suelo entero Esto la verdad es que Podrían implementarlo De cara al nuevo mapa de casa Que haya alguna planta Que se rompa entera Molaría un montón Pero no sé si es de qué punto Mereza la pena Vale, va a capturar tres Sí, sí, y ganas Vale, en el momento Que capturas tres cajas fuertes Ganas Oye, pues esto para jugar ruse En plan, para farmear alfa packs Igual, oye Ya probaré cuando salga el modo Y si descubro alguna forma De ganar rápido Ruseando y tal Igual podemos hacer Un farmeado de alfa packs Vale, ronda tres Cambio Ahora va la defensa Vamos a ver qué agentes hay en defensa No pone que sea match point O sea que igual son más de tres Y se nace en sitios Un poco extraños, eh Vale En pasillo Vale, juego en defensa Hay muchísimos más Obviamente las escopetas en defensa Son las escopetas de defensa Ahí está No hay ninguna cosa así nueva ¿No? A ver que me fije No Todos llevan Como en defensa hay escopetas Por lo general Llevan todos Madre mía La de maestro Y a Libby Tiene que ser la risa En este modo Ah bueno Mousy lleva una spas Parece que lleva una spas Y en los que Los que no tengan escopeta como tal Parece que les han puesto unas spas Hola Qué guapo, ¿no? El camuflaje del arma Oye, me ha dado un montón A ver, Wamai Bueno, esta escopeta Es que, claro Es eso Te rompes el suelo Y como entran A mí esto es una cosa Que me tiene un poco loco, ¿no? Porque por ejemplo En este punto ¿Ves? Lo rompes Y como Como capturas Es ridículo, ¿no? Esto tiene que haber alguna forma de Claro, ahora Ah Qué bueno Ostras Entonces atacas por abajo Rompes todos los suelos Y caen las cajas fuerte Ah ¿Y qué pasa si te cae una caja fuerte encima? Cazando mitos, chavales Vale, oye, bastante guay Claro, fíjate Haces así Rompes Ahí Este hombre es que tiene un poco de mala puntería Y claro Y tiras las cajas para Joder, pues eso Cuidado, ¿eh? Porque puedes romper todos los suelos Caen las cajas fuerte abajo Como está haciendo él Las abres Y apañado Qué bueno Qué guay Joder, un mazo a ganas de jugar este modo de juego ¿Eh? Mola muchísimo A mí es que estas tonterías de verdad Me encantan En plan, ya sabéis que a mí Todos los mods así casual y tal Me pirran Oye, ¿qué pasa ahí? Bueno, parece que ese suelo no se puede romper, ¿no? O eso os ha bugueado Una de dos Ya os digo Como está hackeando el modo de juego Un modo de juego que todavía no está preparado para el lanzamiento Pues es posible que fallan algunas cosas Imagino que lo están testeando todavía Ahí está A ver, abre A ver, tío Que quiero ver cómo cae esa caja Vamos Abre con la super sur El problema de las balas Ah, pues mira Ya está el mito cazado Este hombre piensa mucho como yo Este polaco O esta polaca Piensa mucho como yo Bueno Mola más la skin de Wamai Mola muchísimo Lo que os estaba diciendo Que las balas Yo creo que aquí van a ser un problema bastante gordo Match point Cuatro rondas ¿Vale? El primero que lleve Sí, a tres Bueno No son cuatro rondas Lo que se juegan Porque antes No tenía match point No sé Bueno Ah, bueno Porque antes ha perdido No, no, no Claro, claro Porque antes iba uno a uno Entonces es una casual Es una casual Vale, vale Que antes iba uno a uno Digo, me estoy rayando Que antes ha perdido Que se ha suicidado Es verdad Y antes ha ganado Y van uno a uno O sea, que sí Es una casual De hecho match point Que creía que iban 2-0 Pero eso me estaba rayando Ahora voy a probar Claro ¿Qué pasa si rompes desde abajo? ¿Caye el fuego? Uy, uy Es que se me están ocurriendo muchas cosas ¿Y qué pasa si pones el escudo Y te rompen desde abajo? ¿Caye el escudo con la caja fuerte? ¿Y se explota? ¿Y cae el fuego? Lol Es que se Uy, es que este modo Ojalá lo pongan muchos días De verdad Porque se pueden hacer tantas tonterías Estoy viendo Y ojalá lo pongan muchos días Y a ver si sale A ver Tampoco es plan de desear una cuarentena Pero a ver si sale durante cuarentena Que es cuánto más tiempo tenemos Todo el mundo Yo creo Para jugar A ver si con suerte Por lo menos Para eso Claro, con las piñas de impacto Incluso en defensa Puedes tirarte todas las cajas abajo Y fortificarte abajo A ver Podría barricar ¿No? Podría Sí, puedes reforzar Puedes reforzar paredes Estaría guay que pudiese reforzar un poco el suelo Pero sí, sí Puedes reforzar paredes Parece ser No sé cuántas Imagino que dos Porque en En el evento de Golden Gun Podría reforzar una Nada más Si no me falla la memoria Así que Vale, esto Yo creo que más o menos Está visto Porque ya está haciendo pruebas por aquí Todo el rato Y A ver ¿Qué prueba por aquí? Prueba a Warden Pero Nada del otro mundo Vale, voy a ponernos el gameplay Para que tampoco sea esto muy largo El gameplay Que juegan 5 contra 5 Para que se vea un poco en acción Como se juega este modo Bueno, aquí lo tenemos Es Botsam El autor Es ruso Creo Y bueno Está jugando con unos amigos Que entre ellos Está Rolly del Noli Que es quien suele filtrar Todas las cositas Ok Vamos a bajarle un poco el volumen Porque tampoco es plan de irles Y bueno Vamos a ver como Como juega Ahí juega en Como Como odio la gente Que graba vídeos así En Cuatro tercios es Bueno, fíjate Ahí están las skins La Ela con esta Uy, la Zofia con esa escopeta Y a ver Que está aquí minimizando Para sus cosas de hacker Bueno, aquí se ve como mejor La animación Que en el otro Igual esto Lo han jugado un poco más tarde En plan Cuando el mapa Ya está más pulidito Por así decirlo Y Bueno, de hecho Yo lo veo mucho mejor Ahora en el mapa Que en el otro No sé si es que el otro Estaba grabado de antes La verdad es que son vídeos Que ya se grabaron Podría haberlos traído hace tiempo Pero bueno Ahora mola más Porque el hype está más Más inmediato El evento está más cerca Muchas gracias Porque tienen los nombres quitados Para que Imagino para que Ubisoft No les pille En plan de Que nombres tienen Ni les baneen Imagino Esta gente Tiene que tener mucho cuidado Vale, por ahí se ve Ya un montón de escopetazos Están jugando un 4x4 Pero bueno Se puede jugar un 5x5 Ahí ha caído el primero Ahí cae otro A ver qué hace Entra el tirón Joder, mira ¡Ah! He rompido el suelo Me parto Y le he pedido al compañero ¿Qué cojones? No sé si hay cámaras La verdad No me he fijado Si hay cámaras Fijaros No sé quién ha entrado al juego Ahí está Me la caen del cielo Joder, qué guapo Además esos escopetazos Como era un montón De jugar a escopetazos En este juego A mí me encantan Las escopetas Uy, uy, uy Claro, están jugando 100%, ¿eh? Como se va a jugar Una partida tal cual No están haciendo pruebas De ningún tipo Están aquí matándose Y sin más Lo ha conseguido tumbar Recordemos que no hay pistolas Ahí está Madre mía ¡Puah! Y rompí entra toda la pared Qué guapo Bueno, ahí lado del tabulador Y se han visto los nombres, ¿eh? No sé yo Pero bueno Igual tienen los nombres quitados Porque la estorba Perdón Más creo que también usarán cuentas Que no son Las suyas Y cosas así Mira, tiene el amuleto Además de De haber estado en Champions Ahí está Bueno, no está bien ajustado Lo de la mano Pero Tampoco creo que ¡Oh! Ahí está Capturó caro Es que Juegan atacando Sin Ganar atacando Jugando al objetivo Yo creo que es difícil Hasta que se genere una estrategia ¿Eh? Cuando hay una estrategia ¡Oh! Mira, se ha pillado Fuce Esto no me lo pierdo Vale, ahí va Van 0-1 Vamos a asegurar también Que es un match Mira, están jugando 5 para 5 Capitán que tampoco lo veo 100% útil En este modo Sledge Bueno, es que A ver, Sledge está bien Pero es que todo rompe Entonces ¿Y hacer respawn? ¿Cómo se llama hacer respawn aquí? Claro, se pueden hacer los antiguos respawns De base de Hereford Pero claro, con una escopeta Bueno, si está la boss Se puede hacer respawn Realmente, ¿no? Porque con esa sí que puedes endiñar Y no sé si está la No, Kaibe no llevaba la boss Creo, ¿no? Si lleva la boss Ya no me acuerdo Se pueden hacer respawns Y puede ser un poquito cochino Mira, mira el Fuce Mira, hasta dónde le ha dado Con el Fuce, tú Hasta dónde le ha dado Con el Fuce Mira, mira hasta dónde le ha dado ¿Qué dices? Lul, lul, lul ¿Qué se lo hace? No, yo creo que Iba a sacar una pistola No Ahí está, ¿le da? Qué guapo, tú Está muy guapo, eh Y le pillan Y qué guapo La skin del Fuce Me va a dar un montón Me voy a... Vamos, los alfapacks No los han mostrado Porque imagino que Eso ya no lo podrán mostrar Por mucho que hackeen el juego Pero imagino que serán Que serán Que se podrán comprar con fama Yo de hecho tengo fama ahorrada Para comprarme los alfapacks De este evento Porque Me parecen preciosos Así que no os preocupéis Que cuando saque el evento Subiré un vídeo Abriendo Abriendo los alfapacks Fíjate, la escopeta de Alibi Y si os fijáis El gameplay dura más o menos Cuatro minutos y medio O sea que una partida Más o menos rápida De este modo Va a durar eso Tres minutos, cuatro minutos Es estupendo Ya os digo Para farmear alfapacks Si dejan tirar de rubleta Al acabar la partida Farmeo alfapacks a full En este modo Que luego me lo habéis preguntado Pero me lo preguntó Fuller En uno de sus De los directos Si sabía Si sabía algún modo De farmear alfapacks Y es que es esto Los mejores modos De farmear alfapacks Vale, fíjate En defensa Tiene las cajas fuertes abajo Y claro Y aquí las cubren Madre mía Esta escopeta es malísima Qué mala es Esa escopeta Claro Las mejores escopetas Van a ser eso Ivana Sass Vale, la de Kavira Pues está también muy bien Qué demonios El bug visual ese Y ya han acabado Sí, ya han acabado 0-3 Ay, mira La animación final Qué guapa A mí me hace un final ¿What? No sé si está acabada Porque es un poco rara Y faltan los compañeros Pero bueno Ahí está, chicos Espero que os haya Molado un montón El vídeo en sí Espero que le veis Muchísimo apoyo, chicos Que lo compartáis Y nos vemos Esta tarde En el directo Chao, chao Chau 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 Chau